hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube aquí estamos en el segundo día de nuestro proyecto el día de ayer pudimos quitar todo el siding alrededor de esta casa juntamente con el papel la envoltura de la casa y en este día vamos a estar quitando estas dos ventanas de hecho ya podemos quitar la ventana del lado derecho y ahorita estamos quitando esta ventana y estas las vamos a guardar para reutilizarlas en otro proyecto porque notamos que todavía están buenas después que quitamos ya todo el trim las ventanas procedemos a remover el marco para exponer todo el área en la parte de adentro hay como tabla roca lo que le llaman el drywall en inglés y vamos a estar cortando todo la tabla roca abajo y arriba de lado a lado y ya después cuando terminemos este proyecto de instalar las nuevas ventanas vamos a poner el drywall para atrás y al final el cliente le va a dar el terminado acá en la parte de arriba tienen un ático y allá tienen dos ventanas que también vamos a estar cambiando por el momento solamente vamos a quitar el trim y eso es muy sencillo solamente con unas dos herramientas el martillo y un crowbar fácilmente puede meterse detrás o debajo del trim y así lo puede ir jalando removiendo los clavos ya que la mayoría de los trim siempre se sujetan se aseguran a la casa por medio de clavos o tornillos esto ahorita pues no fue mucho ya cuando quitamos todo este trim lo vamos a dejar así por el momento y vamos a estar enfocándonos en el otro lado donde iniciamos el vídeo porque ese proyecto está bastante grande lo que es este lado de las dos ventanas las nuevas dos ventanas que vamos a poner son diferentes tamaño de el opening que tienen ahorita por lo tanto estamos ahí tenemos dos trabajadores por dentro removiendo todo en la tabla roca todo la insolación básicamente exponiendo toda la pared para la madera y ya de ahí vamos a comenzar a remover del framing directamente abajo de donde estaban las ventanas y vamos a poner nuevo framing para hacer el cuadro e igualando las ventanas nuevas y es lo que estamos haciendo ahorita por por la parte de adentro vamos a estar midiendo a nivelando poniendo los barrotes a la medida exacta básicamente van a quedar en el centro vamos a agarrar el centro de toda esta pared y vamos a igualar la distancia de las dos ventanas para que queden por igual y arriba el header vamos a utilizar un 2 x 12 eso no es lo típico que uno usa pero aquí en el área donde estamos es algo que es aprobado y por eso lo vamos a hacer de esa manera de hecho nuestro cliente ya lo había hecho en una ventana que él cambió en el otro lado de la casa y le quedó muy bien y pues quiso utilizar ese mismo ejemplo para en estas dos ventanas de acá y por eso arriba de cada ventana vamos a poner el header de 2 x 12 y de ahí vamos a ponerle framing a los lados cada lado va a tener 2 x 4 aquí ya les estoy mostrando cómo va quedando no pudimos terminar todo el proyecto el día de hoy pero mañana primeramente dios ya vamos a tener la mayoría todo hecho y cuando grabe mañana voy a volver a enseñarle cómo quedó el opening el frame y todo eso para que se dé una idea de cómo hacer el framing para unas nuevas ventanas que son diferentes tamaños de hecho aquí ya va tomando forma una de las ventanas de este lado queremos apurarnos lo más posible para que el cliente no tenga su casa expuesta pero eso es todo por el día de hoy muchas gracias por mirar que dios me los bendiga y nos miramos en el próximo proyecto